Hola Peter El coño de tu tía Antes de que saliera Spider-Man para Playstation 4 y Miles Moles para el Playstation 5 Hubieron varios títulos del arácnido que vayan Hubieron uno que bueno y uno que otro malo que salieron en años pasados Pero hubo un videojuego en el cual ni tu abuelo, ni tu madre, ni tu vecino se lo conocen Spider-Man y la amenaza enmascarada Así es chicos, al parecer este videojuego de Spider-Man por lo que parece muchos desconocen sobre su existencia Y esto es porque este videojuego pues no fue de los que salieron en consolas como Playstation 2, 3, 4 como los que hemos visto anteriormente O en otras consolas Este videojuego pues vaya que digamos que bueno salió en una consola única y exclusiva que fue lanzada por TV Games Sacaron de Disney, sacaron de DreamWorks y supuestamente juegos de Marvel Y este es uno de los de este juegazo Así que se van a estar preguntando ¿De qué consiste en este juego? Pues, eres Spider-Man, reportes por tosas por toda la ciudad Piensas a los seis siniestros, seas que apareces en este juego y salvas el día Este juego hace muchos años que llaman los juegos Así que no recuerdo muy bien cómo es la historia Solo sé que tenemos que vencer a todos los enemigos y liberar las calles de Nueva York y salvar todo esto Y listo chicos, comenzamos la aventura Recuerdo que en esta parte al parecer hay un impostor que hace pasar por nosotros Y tenemos que vencerlo y atraparlo para ver de quién se trata Comenzamos este gameplay en el nivel 1 Lo que me sorprende de este juego chicos es que Como lo dije al inicio Casi la mayoría de los que juegan Spider-Man no conocen mucho acerca de este juego Creo que esta consola, minijuego, control, como quieras llamarlo No sorprendió tanto que digamos Ya que al parecer esta compañía Pues que no sé cómo llamarla, TV Games No sabía, no era tan conocida que digamos en el uso de los juegos Este juego consiste más en básicamente recorrer todo un bendito laberinto Miren nomás Tanto camino que tenemos que descubrir para encontrar llaves y llegar hasta la puerta final Este juego si me lo preguntan Creo que te lo acabas en dos días consecutivos Ya que esto es un poco largo de completar ¡Huele pinche puto cámara! ¡Ay wey! Verga, me están disparando ¡Yupi! ¡Yupi! Bien, wey, ay Toma ¡Ah, verga, ayuda, me balacean! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! Cualquier juego de Spider-Man que jueguen lo que nos va a gustar a todos como fans será el balanceo Todos alguna vez niños siempre quisimos ser Spider-Man Pero lamentablemente nos rompíamos la perda a la hora de inventarnos desde el tercer episodio ¿A poco no chicos? ¿A poco no? ¡Yupi! ¿Aquí dónde es? ¡Ah, Susana! ¡Verga madre! ¿Qué carajos es esto? Si no mal recuerdo creo que este es un generador de amigos que la verdad no sé cómo carajos ¡Funciona! Eh Vale, ya llegamos a la parte final Después es un bastante largo recorrido No, pero bien llegamos a la... ¡Eh! Oh no, hay que atacarlo ¡Ah! 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 ¡Me madran! ¡Ah! ¡Cureros! ¡Tres contra uno! ¡No se vale! ¡Ah! Pero así me la pelaron Y llegamos a la calle chicos Vamos a tener que vencer a ese puto impostor Que se está haciendo pasar por nosotros Y como no sé inglés Vamos a pasarnos sus diálogos por los huevos Porque la verdad no sé qué carajos dicen Captura al Spiderman Sus Debo dejar de hacer ese chiste maldito sea Bueno, eso de recorrer las calles de Nueva York O donde carajos quiera que estemos Si no me recuerdo Creo que este sí es Nueva York Donde se desarrolla Spiderman Eh... Creo que sí O bueno chicos No sé No soy fan del todo del personaje Vuelvo aquí Maldito impostor de cagada ¡Ay cabrón! ¡Ah! ¡Me madrean! ¡Ah! ¡Me madrean! ¡Ah! ¡Me madrean! ¡Rápido! ¡Chupsh! ¡Chupsh! ¡Pío! 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 ¡Ah! ¡Vierga! ¡No se muere! ¡Ahí está! ¡Listo! Al fin Podemos retar a todos los enemigos Que estaban en este momento Pero aún habrán más Y vaya que nos van a querer Cazar a todos Vaya que sí hay bastantes enemigos En este lugar Vamos Golpea, 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 golpea ¡Listo! Vencimos otro generador De enemigos Y sin embargo Creo que va a aparecer aquí otro Ah no olvídalo Vuelve aquí Pinche puto A ver si se acerque No Voy no I like it Kaji ¡Ah! Listo Es hora de pelear contra Nuestro Impostor Que se está haciendo pasar por nosotros Es hora de acabar Una vez por Una vez por todas Toma, toma, toma Eh, déjese venir perro Déjese venir Toma, toma, toma Toma, toma Eh, me mata Eh, ayuda Ayuda Vamos Le queda un golpe Le queda un golpe Ah, no puedo Toma ya Le hemos vencido chicos Mira esto Esta es mi salida Spider-Man Dile esto a la policía Por mí No tan rápido Chameleon O como quiera que se diga Nos volvemos a ver Nuevamente Spider-Man Tú nunca detendrás Mi plan maestro Y listo Terminamos El segundo nivel Chicos y chicas Bueno chicos Debo de continuar Con un nivel más Ahora tenemos que balancearnos Por ¡Ay, hijo de tu puta madre! Hay que balancearnos ahora Por las Por los edificios Y ya podemos hacer esto Toma A dormir ¡Pshuu! Jaja Ese güey lo dejé bien tieso ¡Geronimo! Ya llegué chicos Ya llegó el alma De la fiesta Y listo Vencimos una vez Vas a los enemigos Vamos a que vencer A este maldito Toma ya Fue fácil Vienes esquivado Papá Toma ya Listo Conseguimos una nueva llave Nos balanceamos chicos Y llegamos hasta aquí Hay una nueva llave Aquí arriba Hey, qué buen truco Con esto podemos vencer Más rápido a los enemigos Fuera Fuera Y fuera Vamos, vamos Tenemos que llegar rápido Al edificio Corre, corre Corre, corre Ay, hijo de tu Verga Este güey se aprovecha Porque tiene planeador ¡Ah! Ya, culero Déjame Pinche perro Muerte a la verga Corre, corre, corre A la madre Este güey está todo con armadura Piu, 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 piu Fuera, fuera, fuera Uy 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 Nah, viejo Re fácil Ok, ya llegamos a la última parte del nivel Y es hora de meternos al edificio Y pelear contra un viejo enemigo Que no me acuerdo quién carajos era Pero vamos a descubrirlo ahora mismo Y me carga la Listo, llegamos a la puerta final chicos Y este quién ¿Nez? ¿Qué clase de don de verde es este? Por favor Derrota al Go Al Hawk Goblin No sé cómo cancó este llamas Pero dale Vamos a pelear contra este sujeto ¡Ah! Puto Bájate ¡Ah! Hay que bajarnos del planeador No lo bajo Toma ya Ahora sí, puto Doe la muerte con cuchillos ¡Ah! Culero ¡Ah! ¡Ah! Culero ¡Ah! ¡Verga! Verga Pinche viejo Está remacizo ¡Toma! Ok, Spiderman Es ahora o nunca Recuerda lo que te dijo el tío Ven esa vez Quítate la ropa, Peter No, tío Ven ¡No, idiota! ¡Eso! ¡No! ¡Lo otro! ¡Fuan Fion ¡Fuan! ¡Ay, culero! Me vence ¡Dio! ¡Le doy! ¡Toma ya! Lo he derivado, chicos No sé lo que están diciendo Pero básicamente dicen que Oh, gracias Spiderman Gracias por vencer a este hijo de puta Ahora tendrás que entrar aquí Porque acabo de llamar a la policía ¡Ja, ja, ja! De nada, hijo de mierda Ahora sí me puedo alargar a chingar a mi madre Bueno, es hora de que me largue Profesor Como quiera que te llames Porque me tengo que alargar a la mierda Alte dejo al tieso ¡Dios! Y bueno, chicos Aquí vamos a dejar el gameplay de la de hoy Espero que les haya gustado bastante Y espero, bueno Que se hayan divertido Y entretenido un ratito más Como les digo Este juego de Spiderman No sé si lo puedes jugar en computadora En otros lados Pero espero que sí se pueda jugar En algún otro lado Si necesitas de comprar la consola Como siempre Si les ha gustado este gameplay Suscríbanse A like Sigue mis redes sociales Como Facebook y Twitter Donde siempre se los estaré dejando En la descripción Y pues nada, chicos y chicas Esto ha sido todo de parte mía Se despide aquí su amigable vecino Y mejor amigo Spiderman No sé cómo mierda Vale, saludo Y nos vemos en un próximo gameplay ¡Adiós, chicos! ¡Bye!